aquí miren a amazon go ustedes saben que para entrar aquí muchas de las veces hay que tener un celular y una aplicación pero vamos a ver si nos dejan entrar vamos a ver si nos dejan entrar porque ustedes saben que usted entra ahí y tiene que pagar los artículos que usted compra en amazon estamos en nueva york señores si ustedes recuerdan luisito comunica vino aquí a este lugar él entró aquí a amazon y compró algunas cosas él utilizó el celular miren si ustedes se fijan aquí se necesita el uso del celular para poder comprar usted coge cualquier artículo de eso que se ven allá y segurito segurito que cuando ustedes sale simplemente se cobra automático por el celular le mandan una factura a su correo y ya y todo listo eso es así de sencillo aquí tenemos una mesita no sé se puede servir un cafecito lo que usted quiera o calentar algo después que ustedes sale claro de coger algunos de los productos ya ustedes saben señores este lugar está aquí cerca de water center ustedes pueden venir y hacer sus compras sin necesidad sin necesidad de un cajero señores ustedes entran y solamente eso se paga automáticamente desde que usted pasa el celular por ahí aquí últimamente la tecnología ha crecido bastante que todo se está haciendo con el celular todo sube el autobús o el metro paga y paga aquí prácticamente todo hay un sitio que hay que visitar que es muy famoso ustedes saben que uno si uno viene a nueva york y no ha ido a la bolsa de valor de nueva york después del toro que vimos ahorita no ha venido a nueva york así que vamos a hacer lo posible de llegar allá estamos en la zona más importante de la ciudad de nueva york señores estamos en la zona de la gran manzana la zona x miren los vehículos ustedes van a ver vehículos así taseando aquí en esos vehículos en su gran mayoría son de personas que trabajan aquí en las torres en una de esas torres están o trabajan en las calles verdad pero mayormente son de personas que trabajan en empresas que están en esos edificios yo creo que ya yo estoy viendo la bolsa de valor en nueva york vamos a ver si nosotros nos acercamos este otro país también cuando libera el place place ese fue el parque con nosotros vamos ahorita vamos a tratar de llegar pero dónde está la emoción señores estamos en Wall Street todo está cerca aquí, todo está cerca miren, nosotros venimos de allá atrás miren qué lindo se ve ese edificio miren señores, pero yo sé que todo está aquí todo está aquí, ya vimos que Wall Street está ahí pero ese edificio que está ahí, eso Wall Street nosotros le pasamos por adelante y creo que la reserva se supone que está ahí en esa esquina, pero hay que preguntar vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver señores vamos a ver, porque yo sé que está por aquí está por aquí, lo que yo no sé si es ahí hay mucha visitería que tiene que ver con esta ciudad señores, 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 aquí está la torre de Donald Trump Donald Trump, Donald Trump ven ahí señores qué te dicen de eso qué te dicen señores, estamos en la torre de Donald Trump lo que yo no he podido ubicar es la reserva de los manantiales del oro de aquí miren esto señores, una pizzería aquí, en la torre de Donald Trump ahí veo unos caballeros mexicanos desenvolviéndose con su pizza y su baño vamos a ver cómo nosotros podamos ubicar las torres y hacer nuestro famoso contenido porque no la veo por ningún lado dónde está que no te veo dónde está estamos perdidos estamos perdidos pero dónde está compañero estará por aquí abajo bueno señores ahí podemos encontrar algunos artículos ustedes saben que en la ciudad de Nueva York siempre votan encima cosas y hay gente que se beneficia miren eso señores una silla ya ustedes saben cuánto fue que una silla ya una silla de esa cuenta como algunos 17, 18 mil pesos vamos a ver un carrito ahí para cargar mercancía barata sencillo, sencillo sencillo tranquilo por dónde debemos seguir porque ya no sé por dónde ir bueno de aquí señores lo que podemos ir a dónde está el ferry el ferry miren señores ustedes ven los restaurantes aquí mayoría mayoría de restaurantes le ponen ese plástico por eso es no solamente para cubrirlo del agua y de la nieve sino para la brisa fuerte y el frío que hay entonces una gente se puede sentar ahí durante días de fuerte oleaje de brisa y qué otra cosa y también frío eso cubre también contra el frío señores 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 y siguiendo con nuestro recorrido aquí encontramos la lechuga que yo no sé que yo no sé si la lechuga realmente pero bueno no 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 realmente no son estas no son estas no son son diferentes estas son brócoli pero esta pareciera ser la que vimos allá detrás que yo les voy a enseñar pronto miren eso señores esos son como unos restaurantes que hay ahí eso parece como una callecita que la gente camina llena de restaurantes vamos a ver si podemos entrar aquí yo creo que vamos a tener que tener como cinco memorias miren cinco memorias miren la pasorita allí aquí se hace mucho delivery últimamente mucho delivery yo creo que este es el barrio italiano señor si si este es el barrio italiano este es el barrio italiano se me va a morir el violón carajo el hombre está tosiendo ahí bueno ya no no es el barrio italiano porque este es muy corto señor necesito saber que usted como han visto ustedes este recorrido que hemos hecho por algunos lugares de aquí de la gran manzana de nueva york y todavía falta mucho por ver espero que me sigan me sigan miren un señor ahí que quiere una moneda aquí lo que más abundan son esa clase de gente que andan buscando moneditas para el consumo de de vicios bueno que le puedo decir señor aquí hemos visto de todo hemos visto mucho edificio alto hemos visto muchas atracciones que ya se han convertido en atracciones claro después de una situación difícil que tuvo este país y nada hay mucho por ver vamos a ver si nos ubicamos ahora ya que estamos finalizando vamos ubicando donde está el ferry el ferry señores donde pase el barco a la estatua de la libertad dieron los delivery que yo les decía ah no no perdón son bicicletas alquiladas pero estas son las bicicletas miren hay más ahí tienen que haber hay unas 50 o 60 bicicletas hay muchas muchas bicicletas vamos a cruzar vamos a cruzar bueno señores aquí están las bicicletas todavía seguimos viendo estaciones de bicicletas te voy a dar la media de mí